Rafa Cano, Brisa Fenoy, Miriam Rodríguez, Roy Méndez y Conchita forman el jurado de RTVE para Eurovisión 2018. Los preparativos para el Festival de Eurovisión 2018 están llegando a su fin. Con los representantes de España, Alfred y Amaya, en Lisboa, solo quedaba por conocer quienes iban a formar parte del jurado profesional de RTVE. Tal y como ha podido conocerse a través del comunicado oficial de la cadena, los cinco miembros del jurado nacional son Rafa Cano, Brisa Fenoy, Miriam Rodríguez, Roy Méndez y Conchita. En la retaguardia figura Pablo Pinilla. La portavoz de los puntos del jurado español será Nieves Álvarez. El jurado votará tanto en la semifinal, que tendrá lugar el próximo 8 de abril, como el gran gala del día 12. La responsabilidad es enorme, por lo que una pregunta sobrevuela en la mente de muchos, ¿están realmente cualificados para el puesto? Según las normas de la UER, Unión Europea de Radio-Televisión, cada jurado profesional debe estar compuesto por cinco miembros que no sean empleados de las televisiones participantes ni que hayan formado parte del jurado en los dos años anteriores. Tampoco tener relación con ninguna de las canciones del festival. Asimismo, dichos miembros deben formar parte de algunas de las siguientes profesiones de la industria musical, DJ de radio, artista cantante, autor de letras, compositor o productor musical. A todo ello se le une poseer la nacionalidad del país representado. Rafa Cano, conductor y director de programas de radio, destaca por su trabajo en cadena dial presentando diferentes programas durante las últimas tres décadas. Desde 1994 dirige dial tal cual. Brisa Fenoy, compositora, productora e intérprete. Su vida profesional se encuentra dividida entre su trabajo en la moda con el estudio y aprendizaje de instrumentos musicales como el piano, y los sistemas de creación musical más actuales. En enero de este año sacó a la venta su segundo sencillo, Jerico. Entre sus últimos trabajos destaca también su adaptación de la canción de lo malo para Operación Triunfo, éxito que interpretan Ana Guerra y Aitana con el sobrenombre de Aitana Ugor. Aunque quedó en tercera posición para Eurovisión, dicha canción se ha posicionado en lo más alto del top 50 España y en la sexta posición del top 50 global en Spotify. Miriam Rodríguez, tercera finalista de OT 2017 y candidata a representar a España en Eurovisión. Grabó una versión de la canción Reggaetón Lento, de CNCO, que se hizo viral. En 2016 publicó su primer sencillo, Me cansé de esperar. La guitarra es su gran compañera. Roy Méndez, concursante de OT 2017, se quedó a las puertas de la final. A los 15 años comenzó en el mundo de la música con su propia banda, Frav Fly. Músico profesional, trabaja como guitarrista en la orquesta Alimpas, una de las formaciones gallegas más importantes. Compagina su pasión por la música con sus estudios de grado superior en sonido. Conchita, cantante y compositora, cuenta con cinco discos a sus espaldas. En 2007 publicó su primer álbum, bajo el título Nada más. Dos años más tarde triunfó con 4.000 palabras, al que le siguieron tocando madera, zapatos nuevos, esto era e incendios. En enero de 2017 comenzó una gira por todo el territorio nacional y continúa cosechando éxitos. Como compositora, ha escrito canciones para artistas como Sergio Dalma, Luz Casal o David Bisbal. Pablo Pinilla, compositor y productor musical con más de un centenar de discos. Nombres como David de María, Bustamante o Pastora Soler, así como los musicales Peter Pan y Aladán, dan fe de su longeva carrera. Vocalista del grupo Diseño en los años 80, fue director de su propia discográfica, asesor musical, compositor y productor de éxitos de cantantes como Malú, Ildivo o Rosa. Actualmente trabaja como director de sus dos productoras y editoriales, con las que produce música para programas de televisión. Ha sido elegido vicepresidente de SGAE. Una medida a favor de la transparencia. Para asegurar la transparencia en el sistema de votación, desde hace tres años se tomó la decisión de hacer públicos los miembros de cada jurado nacional con varios días de antelación. Además, sus votaciones serán publicadas en la web oficial de la UER después del Festival de Eurovisión. El comunicado de RTVE reza lo siguiente. Los miembros del jurado han de firmar una declaración conforme reconocen su responsabilidad como miembro del jurado y garantizan que su votación será justa e independiente, basada en su experiencia profesional y personal. Asimismo, tienen que juzgar las canciones teniendo en cuenta la capacidad vocal e interpretación en escena de los artistas, la composición y originalidad de la canción y la impresión general de cada actuación. Gracias. 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 Gracias.